¿Por qué hay niños con baja autoestima? Niños que cuando le alientan a hacer algo dicen no puedo y de verdad se paralizan y no lo hacen. ¿Por qué hay adultos que soportan muchos malos tratos, malos tratos de familia, de compañeros de trabajo, de amigos y prefieren soportar estos malos tratos antes que hacer algo al respecto? ¿O lo prefieren o temen hacer algo al respecto? ¿Cómo se inició todo esto? Hoy día te explicaré cuál es el recorrido, cómo se llegó a formar una persona insegura, con baja autoestima, con poca confianza en sí mismo. El video de hoy te permitirá detectar cuál es el tipo de crianza que genere ese tipo de conductas, de inseguridad, de poca autoestima, de dejar que pisoteen nuestros derechos, etc. Ahora que tus niños están pequeños te va a ayudar mucho para que en caso de que haya algo que corregir lo hagas y evites este tipo de futuro para tus niños que tanto los amas. Si ya eres un seguidor, una seguidora nuestra, muchas, muchas gracias por tu tiempo, mil gracias. Y si eres nuevo o nueva en este canal, por favor suscríbete que semana a semana estamos brindando información profesional que te permitirá criar hijos felices y emocionalmente sanos. Dicho esto, comenzamos. ¿Alguna vez dudaste de ti misma o de ti mismo? ¿De cuán capaz eres para alcanzar tus metas, superar un obstáculo y cumplir con las actividades del día a día? Hoy quiero contarte que las creencias que tienes sobre ti misma, sobre ti mismo no apareció de la nada, sino que se instalaron en tu mente desde la niñez y fueron tomando fuerza a lo largo de tu vida a través de las experiencias, la forma en que las interpretaste y cómo las solucionaste. Es decir, sentir seguridad y confianza en ti misma, en ti mismo es un aprendizaje que se fortalece y actualiza constantemente. De igual forma sucede cuando sientes inseguridad y desconfianza hacia ti misma, hacia ti mismo. Para entender mejor cómo se da este aprendizaje, quiero contarte la historia de Mariela. Ella tiene 28 años, es madre soltera y tiene una hija de 6 meses de nacida que la llena de alegría. La maternidad ha cambiado su vida y sus prioridades. La ha llevado a experimentar mucha angustia y ansiedad porque teme ser una mala madre. Cuenta que en su mente aparecen los recuerdos de su propia madre quien siempre le transmitía miedo y ansiedad cuando la sobreprotegía, haciendo las cosas por ella porque decía que se iba a equivocar, lo iba a hacer mal o iba a romper algo. También cuando salían a la calle y le decía que si se portaba mal a alguien se la llevaría, el loco, el policía, el vecino, una señora desconocida, etc. Todo con el objetivo de que ella se quede quieta. También cuando utilizaba los gritos y golpes en su crianza en el día a día. Mariela recuerda que cuando su madre hacía y decía todo esto, ella se sentía asustada y no sabía qué hacer. Pensaba que ella era mala, torpe, tonta y que realmente no iba a poder hacer bien las cosas. Con el tiempo desarrolló una personalidad sumisa y dependiente, por lo cual prefería seguir las acciones de los demás. Le costaba mucho tomar decisiones. Se sentía muy insegura con su físico y su forma de ser. Con frecuencia, los imprevistos del día a día le generaban sobresalto y rápidamente empezaba a tener malestares físicos como náuseas, dolores de cabeza, fuertes palpitaciones, sudoración excesiva en las manos y temblor corporal. A esas reacciones físicas le acompañaban pensamientos terribles como por ejemplo, ya estás perdida. No puedes manejar esta situación. Esto es lo peor que te podría haber pasado. Lo echaste todo a perder. Todos se van a burlar de ti. Eres torpe, eres tonta, no debiste intentarlo si sabes que nunca haces bien las cosas. Era mejor que pidas a alguien que lo haga por ti. Ahora que Mariela es madre, ha encontrado en su hija la motivación para cambiar el rumbo de su historia personal, sanar sus heridas de la infancia y evitar repetir la historia con su pequeña. Pero no sabe cómo hacerlo, pues la ansiedad y la angustia por equivocarse la desborda y reactivan en ella todos esos recuerdos y aprendizajes dañinos que inconscientemente obtuvo en su dinámica familiar. Sin embargo, algo que puedo asegurarte es que la madre de Mariela nunca tuvo la intención de transmitirle sus miedos, ansiedades, angustias e inseguridades. Estoy seguro que ella nunca quiso que su hija tuviera los malestares físicos y emocionales que experimentó. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué obtuvo ese resultado si no era lo que buscaba? ¿Podría haberlo hecho mejor? Acompáñame a responder estas interrogantes. Los niños vienen al mundo como una hoja en blanco. Claro que vienen con ciertas predisposiciones, pero principalmente somos los padres quienes escribimos en ellos los aprendizajes que guiarán su vida de forma consciente e inconsciente. En ese sentido, si buscas que tu hijo o tu hija tenga confianza en sí mismo y logres ser una persona segura, debes cuidar y trabajar este aspecto desde su niñez. De tal forma, estarás protegiendo su futuro y asegurándote que tendrá las herramientas necesarias para afrontar los obstáculos de la vida adulta. Quédate y aprende cómo. Buen día con todos, soy el psicólogo Guillermo Cieza, director de Instituto para Padres, la plataforma que se dedica a capacitar a padres y madres en crianza y corrección eficaz desde el amor y el respeto. Si deseas aprender cómo corregir rápida y eficazmente, sin gritos y sin castigo físico, contáctanos que tenemos aquí el servicio que te permitirá lograrlo. Analicemos juntos el caso de Mariela y ayudémosla a encontrar comportamientos alternativos que puede utilizar en la crianza de su pequeña y que le acerquen a sus metas como madre. A continuación te voy a mostrar un cuadro donde están las intenciones de la madre de Mariela, lo que hacía y también lo que provocaba en Mariela. Intenciones de la mamá. Evitar que se haga daño o haga daño a alguien y evitarle momentos de frustración. ¿Lo que hacía para lograrlo? Pues la sobreprotegía haciendo cosas por ella, porque decía que se iba a equivocar, lo iba a hacer mal o iba a romper algo. ¿Qué provocaba en Mariela? Pues menos oportunidades de aprendizaje. Ella entendía que no puede hacer las cosas sola. Se percibe como tonta, torpe, débil e incapaz. Veamos otra intención de la madre de Mariela. Mantener a Mariela cerca de ella cuando estaban en la calle y así evitar que se pierda o tenga algún comportamiento inapropiado. ¿Qué es lo que hacía? Cuando salían a la calle le decía que si se portaba mal a alguien se la llevaría. El loco, el policía, el vecino, una señora desconocida, etc. ¿Qué generaba en Mariela? Pues miedo, ansiedad e incertidumbre. Inserte en su mente la idea de que el mundo es un lugar terrible y peligroso. Fomenta una respuesta paralizante frente a la vida y sus obstáculos. ¿Qué otra intención? Pues que aprenda las normas del hogar y la sociedad. Que sea cuidadosa y tenga un pensamiento crítico. Que sea una persona con valores. Que logre aprender todo lo que le enseñan en el colegio. ¿Qué hacía para lograr esto? Pues utilizaba los gritos y golpes en su crianza en el día a día. ¿Qué era lo que originaba en Mariela? Pues miedo, ansiedad, incertidumbre que se quedaron anclados en respuestas emocionales y corporales automáticas. Como dolores de cabeza, temblor corporal, sudoración en las manos, etc. También Mariela aprendió que quien dice amarla también tiene derecho a agredirla. Aprendió que cuando algo no va bien está permitido utilizar la violencia para lograr sus objetivos. Al desarrollar este tipo de conductas, se redujo sus oportunidades de estimular y desarrollar la inteligencia emocional. Tan necesaria en la vida personal, laboral y familiar. Como pudiste apreciar en el cuadro, la madre de Mariela tenía buenas intenciones. Pero las estrategias que utilizó no fueron las mejores. Ya que lejos de ayudarle a conseguir lo que deseaba, que es el bienestar para su hija. La alejaron de sus objetivos. Cuando Mariela realizó este análisis y se dio cuenta de que el problema siempre estuvo en las estrategias, en la forma en que se aplicaron estas estrategias, recién a partir de ahí pudo comprender que es ahí donde debe hacer cambios para no repetir la historia con su pequeña. Entonces, si su objetivo es que su hija sea una persona segura de sí misma y que esto se refleje en un comportamiento autónomo y una autoestima adecuada, puede empezar por poner en práctica las siguientes pautas. 1. Ser ejemplo de lo que quiere que aprenda. No solo le indicará qué hacer, sino que lo hará, para que su pequeña la vea y aprenda. No solo le dirá que mentir es malo, sino que será ejemplo de honestidad, ética y moral para su hija. 2. No solo le dirá que deje de llorar y se calme, sino que respirará, la abrazará y le hablará en un tono de voz relajado. 3. Asignará tareas acordes a su edad y la supervisará y motivará. 4. Celebrará su esfuerzo y agradecerá su ayuda. 5. Variará el nivel de dificultad de las tareas teniendo en cuenta sus avances, yendo de lo más sencillo a lo más complejo. 6. Brindará confianza para expresar sus dudas y aceptar sus errores como la oportunidad de aprender que se puede hacer mejor. Y 7. Evitará toda comunicación o corrección cargada de violencia verbal, emocional y obviamente física. Como ves, estas pautas son muy claras y objetivas. Pueden ser utilizadas de forma diaria y en cualquier contexto. Hoy te invito a hacer una autoevaluación de tus intenciones y las estrategias que estás utilizando. ¿Estas estrategias son coherentes con tus intenciones? Si es así, sigue adelante. Pero, en caso de no serlo, recuerda que siempre es buen momento para hacerlo mejor y crecer. No esperes a que tus hijos tengan la edad de Mariela para que ellos se encarguen de sanar sus heridas que, sin querer, pudiste haber provocado. Criemos y formemos personas que no necesitan sanar. En conclusión, la confianza, la seguridad, el autoestima se forma en la niñez, en esa interacción que tienen los niños con sus padres. Quieran o no los padres, en cada comunicación que tienen con sus hijos, están transmitiendo ciertos mensajes. Por ejemplo, ya te he explicado en el caso de Mariela, pues, si la mamá, cada vez que Mariela hace algo malo, la critica, la hace sentir mal, pues, Mariela, obviamente, tuvo miedo de exponerse a la crítica. Y, pues, mejor, ya no lo intento porque me pueden gritar, porque me pueden hacer sentir mal, porque puedo tener vergüenza, etc. Ese tipo de cosas se va formando en la niñez y muchas veces nosotros los padres no nos damos cuenta. Así que, si quieres tener niños más seguros, con más confianza en sí mismos, que, pues, no relacionen el amor a malos tratos, sino que cuando vean un maltrato se sorprendan totalmente de ello porque no están acostumbrados a ello, ya sabes, sigue las pautas que hoy te he dado en este video. Muy bien, espero que este video te haya servido. Recuerda que semana a semana estamos publicando videos que te van a ayudar a criar hijos emocionalmente estables, sanos, niños felices. Y si por ahora tienes dificultad para manejar ciertas conductas de agresividad, desobediencia en tu niño, te recuerdo que aún está vigente la capacitación gratuita. Hay una capacitación gratuita que justamente te capacitará en eso, en saber manejar eficazmente conductas de desobediencia y agresividad. Puedes ver, puedes acceder a ella mediante el enlace que dejaremos en la descripción. Soy Guillermo Cieza y te recuerdo y siempre te recordaré que para corregir no es necesario agredir y si es que corriges y educas con amor, tus niños aprenderán mucho mejor. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau.